Televisión más internet Este es un programa de filosofía por televisión. Ustedes se preguntaron por qué estamos aquí. Yo existo porque pienso. El hombre es el hombre. Es el lugar en el cual todos los saberes son pensados. Descartes es un héroe del pensamiento. Es difícil enfrentar las grandes cuestiones. Es un libro de Jean Paul Sartre, Crítica de la razón de Hegel. Esta es la historia de la filosofía de Hegel. Es hermoso. La filosofía es la totalidad de lo real, porque piensa. La totalidad de lo real. Encuentro número 5 Kant, la experiencia posible y la experiencia imposible. ¿Qué es lo que Kant se propone conocer? ¿Qué es el mundo de la experiencia posible? ¿Qué relación entre sujeto y objeto propone la filosofía campiana? ¿Qué crítica recibe la filosofía constitutiva de Kant? Venimos de tratar de entrar en Kant, lo cual habíamos dicho no es fácil. Pero desde el comienzo que venimos diciendo que nada de esto es fácil. La filosofía es un ardoroso esfuerzo en busca de la alegría del saber. Todo saber requiere esfuerzo. Y Kant quizás requiera más esfuerzo que otros filósofos. Bueno, venimos entonces y vamos ya hacia Kant. Kant, digamos que es un filósofo que parte, parte de otro filósofo, de David Hume. Y Kant busca conocer algo distinto de lo que David Hume, empirista inglés, buscó conocer. Kant quiere conocer y explicitar los fundamentos del conocimiento. Conocer el conocimiento. Es decir, crítica de la razón pura implica aquí, quiere decir aquí, conocimiento de la razón pura. La palabra crítica está empleada aquí en su sentido estricto. Crítica no quiere decir, como habitualmente se conoce, criticar esto o aquello, como si fuera juzgar esto, juzgar aquello. Eso incluso tiene ya el valor dentro del lenguaje común de, bueno, me estás criticando, como me estás condenando o me estás subvalorando, etcétera, etcétera. Bueno, aquí la palabra crítica significa conocimiento, alcances y límites de la razón pura. O sea que Kant va a partir del sujeto cognoscente, del sujeto que conoce. Pero ese sujeto, para conocer, necesita que algo se le presente en la experiencia. Aquí es donde Kant se remite a Hume. Vamos a tratar entonces, y esto creo que es bastante sencillo, de encuadrar el pensamiento de David Hume, que muere en 1776, y que condiciona, como dije, el pensamiento de Kant. Para Hume no había posibilidad de fundamentar la ciencia ni el conocimiento. Para Hume las cosas ocurrían por el hábito, ocurrían porque ocurrían. Es decir, la explicitación que Hume hace del concepto de causalidad es la que nos va a permitir entrar más profundamente en su pensamiento. El principio de causalidad simplemente dice que a determinadas causas siguen determinados efectos. Lo que dice Hume es que esto es así. No por ninguna necesariedad universal ni por ningún hecho científico demostrable y verificable. Lo fundamental de un hecho científico es que sea verificable y que esa verificación se pueda repetir. Lo que dice Hume es que el principio de causalidad, es decir, que a determinadas causas surgen determinados efectos, está basado en la noción de hábito. Es decir, nosotros estamos simplemente habituados a que cuando hay nubes en el cielo habitualmente llueve. Eso es lo que dice Hume. Como ustedes verán, lo que dice Hume tiene muy poca cientificidad. Se basa en una noción cotidiana de hábito. Las cosas ocurren así porque han ocurrido así siempre y estamos acostumbrados a que ocurran así. Entonces, esto nos satisface a Kant porque Kant lo que dice es yo quiero fundamentar la ciencia, yo quiero fundamentar un pensamiento científico que demuestre efectivamente cómo funciona la razón humana. Entonces, va a ser un paso genial que él va a llamar su giro copernicano. En lugar de partir del objeto, como hace Hume, que parte de la empiria, digamos, está nublado, bueno, llueve, Kant lo que va a hacer es partir del sujeto. Entonces, lo que hace Kant es remitirse al sujeto. Es el sujeto el que va a darle forma al objeto. Esto es pura, pura filosofía, yo sé que espanta un poco, pero lo vamos a tratar de precisar. Lo que hace Kant es lo siguiente. Al sujeto se le presentan cosas en su experiencia. Lo que hace el sujeto es conocer al objeto y conociéndolo le da forma. Es decir, solo hay objetos para el sujeto cognoscente. ¿Por qué? Porque al estudiar Kant, la razón humana, encuentra en ella que dentro de la sensibilidad de la estética están las categorías de espacio y tiempo, las intuiciones de espacio y tiempo. Entonces, Kant va a decir, todos los objetos se nos presentan en el espacio y en el tiempo. Ahora, el espacio y el tiempo los pone el sujeto. El espacio y el tiempo son los modos en que el sujeto puede conocer a los objetos, ponerlos ahí. No están en el objeto el espacio y el tiempo, están en el sujeto. El sujeto solo puede conocer aquello que se le presenta en la modalidad en que él lo establece y él establece poniendo ahí espacio y tiempo. Ustedes observen que esto es partir del sujeto, es el sujeto el que construye al objeto. Este es el giro copernicano. Se parte de un sujeto constituyente. El sujeto constituye la realidad. Luego, Kant analiza el entendimiento y ahí se encuentra con las categorías del entendimiento y dentro de las categorías del entendimiento entra toda la realidad. Entonces, el entendimiento está en las categorías de unidad, de pluralidad, de cantidad, etcétera, etcétera. Y el paso fundamental, el paso fundamental en una palabra es el siguiente. Se trata de una filosofía idealista que parte del sujeto cognoscente y desde ese sujeto cognoscente se constituye la realidad. La realidad es aquello que el sujeto construye a partir de sí. Kant va a decir, a mí no me importa lo que la realidad sea en sí. Este es el paso clarísimo que hay que entender. No me importa eso que la realidad sea en sí misma. Lo que yo puedo saber es cómo el sujeto construye una realidad para él. Solo hay objetos para el sujeto. Entonces, esto es lo que llamamos el formalismo kantiano, porque el formalismo kantiano constituye una forma que es el mundo de lo que Kant llama la experiencia posible, que es aquella que el sujeto asume para sí como posible y que realmente puede hacer posible desde sí. La experiencia posible es que el sujeto le da forma a las cosas, pero al ser el sujeto el que le da forma a las cosas, el sujeto no sabe qué son las cosas en sí mismas. Esto acerca mucho a Kant y a Descartes, porque nosotros habíamos visto que Descartes partía también de la subjetividad y que esta era justamente la revolución de Descartes dentro del pensamiento. Pero Kant va más allá, porque ustedes recuerden, y esta es la diferencia que queremos establecer entre Descartes y Kant, para Descartes, que partía de la certeza de la propia subjetividad, de lo que llamamos el cogito, pienso, luego existo, Descartes la única certeza que tenía era la del propio yo, la del ego, la del propio yo, la de la propia subjetividad, pero no tenía la certeza de la realidad externa. Para tener la certeza de la realidad externa, Descartes le pedía permiso a Dios. Hay cosas ahí afuera, yo creo que si las veo, es porque Dios no me engaña, confío en la veracidad divina. Y Kant va más allá, Kant va a dar un paso fundamental, va a decir, si hay cosas ahí afuera, es porque hay un sujeto cognoscente que les da forma. A ver, el mundo tiene una forma, tiene un orden, porque el sujeto cognoscente le da esa forma, le da ese orden. Hay un mundo porque el sujeto lo conoce. El sujeto es el hombre, el sujeto es el hombre. Entonces, es el sujeto el que al conocer todas esas cosas que están ahí, le da una forma, pero le da la forma que el sujeto necesita que las cosas tengan para que él pueda conocerlas. En este sentido, por supuesto, Kant no recurre a Dios. Kant no necesita de la veracidad divina, porque Kant dice, no, 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 yo no necesito la veracidad divina. Lo que yo digo es que el mundo que el sujeto conoce, es el mundo que el sujeto construye. Repito, el mundo que el sujeto conoce, es el mundo que el sujeto construye. Este es el mundo de la experiencia posible. Hay otro que es el mundo de una experiencia que para el sujeto es imposible. ¿Qué son en sí las cosas? Esto a Kant no le interesa, porque lo que las cosas sean en sí, el sujeto no lo puede conocer. Lo que el sujeto puede sí conocer es lo que las cosas son para él. Este elemento de la cosa en sí es un elemento un poco terrorífico, digamos, porque ha tenido enorme importancia en la historia del pensamiento. La cosa en sí, es decir, aquello que es incognoscible para el hombre, ha tenido influencia en Freud. En Freud esto está trabajado como el inconsciente, es decir, aquello que el hombre no domina y que frecuentemente lo domina a él. En Lacan, por ejemplo, Lacan hace una división entre la realidad y lo real. Esto es fácil. La realidad es todo el mundo que está simbolizado. El mundo de la simbolización es la realidad. Estamos acostumbrados a salir y hay una flecha que nos indica para allá, hay otra que nos indica allá, hay un número en una casa, hay una calle que tiene un nombre, están señalizados, todos tenemos las veredas, las esquinas, todo, todo está señalizado. Ese es el mundo de lo simbólico, ahora, de la realidad, ahora, lo real, lo real, dice Lacan, lo real es lo que no sabemos que es. Lo real es otro nivel que no está simbolizado. Aquí lo que angustia en esto y debe angustiar es la idea de la no significación. Es decir, no sabemos qué es la cosa en sí, el inconsciente nos puede dominar y no sabemos qué es lo que nos domina porque no sabemos nada del inconsciente y lo real, en Lacan, no sabemos qué es lo real, sabemos que hay una realidad totalmente simbolizada. En este sentido, yo voy a contar un cuento porque la literatura suele expresar muy bien algunas ideas filosóficas. El cuento es el siguiente. Hay un nieto, un muchacho de 19, 20 años, que vive con su abuela en una enorme casa. Esa casa, como es enorme, tiene muchas puertas, pero la abuela le dijo que al nieto, que puede abrir todas las puertas, menos una. Y él le dice, ¿por qué? No le dice por qué la abuela. Entonces el nieto le pregunta, bueno, el muchacho, de 19, 20 años, le pregunta, bueno, pero, pero, ¿qué hay detrás de esa puerta? No hay nada, dice la abuela. El nieto, esto, por supuesto, naturalmente, lo vuelve loco, es decir, detrás de esa puerta hay un tesoro, hay una fortuna, está aquello que me va a hacer emprender una vida nueva. una y mil cosas se le ocurren. La abuela tiene la llave escondida en algún lugar de la casa. El nieto, en determinado momento, agarra un cuchillo, va y la mata a la abuela, le pega, digamos, para, no digamos muchas, 20, 25 puñaladas, y empieza a buscar la llave para abrir esa puerta. Bueno, pasa tres días buscando la llave, la busca, la busca, la busca, finalmente la consigue, va, se dirige hacia la puerta, la abre y no hay nada, no hay nada y se vuelve loco. Este cuento revela muchas cosas, después las vamos a desarrollar. Este cuento que en realidad no me pertenece, pertenece a un alumno que tuve en un taller literario que di en los años 90 y no recuerdo su nombre, si le pido disculpas, que no nos haga un juicio, pero a él le pertenece, de todos modos. Aclaro solo que no es mío, pero lo que está expresando este cuento es que la ausencia absoluta de algo, es decir, lo que llamamos la nada, lo que no había en la habitación, es absolutamente inquietante para la razón humana, la razón humana está acostumbrada a la presencia, no a la ausencia, no a la ausencia absoluta, además. Y cuando Kant habla de la cosa en sí, lo que está diciendo es que aquello que en sí mismos sean los objetos es incognoscible para la razón humana. Voy a repasar algunas cosas que hay aquí, no sé si lo dije todo, pero digamos que la empiria de Hume, digamos, la materialidad de Hume es lo que Kant toma como punto de partida, parte de la experiencia. Ahora dice, todo conocimiento parte de la experiencia, pero no se reduce a la experiencia, porque la materialidad se le presenta ahí, pero sobre esa materialidad el sujeto, el sujeto impone el espacio, el tiempo y las categorías del entendimiento. O sea, el sujeto le da forma al objeto. La materia no es el objeto, es la materia. Lo que es el objeto, el objeto, lo es cuando el sujeto le da forma. El sujeto le da forma al objeto. Solo hay objetos para un sujeto. Las categorías del entendimiento que Kant utiliza nos podrían llevar a pensar en Aristóteles. Y esto es importante porque con esto queremos decir que la historia de la filosofía, quiero decir que la historia de la filosofía va de atrás adelante, de atrás, no tiene una linealidad. Observemos como aquí hablando de Kant tenemos que hablar de Aristóteles. ¿Cómo eran las categorías para Aristóteles? Hay una enorme diferencia. Para Aristóteles las categorías, las categorías, cantidad, cualidad, etcétera, etcétera, las categorías eran categorías de la realidad, categorías de la realidad, de aquello que estaba ahí. En cambio, en Kant, si tomamos alguno de sus libros, las categorías que describe Kant, unidad, pluralidad, totalidad, realidad, negación, limitación, etcétera, etcétera, las categorías kantianas, Las categorías kantianas son categorías del sujeto, no son categorías de la realidad, sino categorías del sujeto. La diferencia entre Aristóteles y Kant es que para Aristóteles las categorías son las categorías de la realidad, porque Aristóteles no parte de una concepción subjetiva para conocer lo real. Vimos que la aparición de el sujeto es en Descartes, o sea, Kant sigue la línea de Descartes, pero en absoluto recurre a Dios, a la veracidad divina, sino que lo que hace es decir, el sujeto constituye el mundo que conoce, hay un mundo de la experiencia posible y hay un mundo al que Kant llama no huménico, el mundo de lo no huménico es el mundo que no podemos conocer, entonces, este, ese mundo que no podemos conocer está fuera de los alcances del sujeto. Aquí, lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta es que hay un esquema constitutivo que parte del sujeto y que el formalismo kantiano no nos es muy extraño, es el formalismo en el arte. Digamos, cuando uno dice que hay un arte formal, lo que está diciendo es que el artista le da forma a la realidad. Digamos, si alguien pinta un cuadro, no pinta la realidad tal como es, eso es absolutamente imposible, lo que hace es darle a la realidad la forma que el sujeto artista quiere darle en su pintura. el naturalismo es el que intenta reflejar la realidad como supuestamente es, pero todo formalismo lo que va a hacer es trabajar con la realidad pero dándole una forma que proviene del sujeto. Entonces, esa empiria, esa experiencia, esa materialidad que surge, el sujeto le da forma. Kant tiene muchos modos de expresar esto, pero digamos que el modo más claro es que solo hay objetos para un sujeto. lo que establece definitivamente la filosofía kantiana es que las filosofías llamadas idealistas parten del sujeto cognoscente y que ese sujeto cognoscente le da forma al mundo que él puede conocer. El que no puede conocer no le importa, al mundo que él puede conocer. Incluso va a decir Kant una frase totalmente digamos iluminista. El entendimiento, es decir, la razón le dicta leyes a la naturaleza. ¿Por qué dice eso? ¿Cómo sabemos que las leyes de la naturaleza son esas leyes? ¿Son esas leyes en la naturaleza en sí o esas leyes las ha puesto el sujeto al conocer la naturaleza? Bueno, esto es claro. Para Kant las leyes de la naturaleza las pone el sujeto. El sujeto al conocer la naturaleza pone las leyes que rigen en la naturaleza. Entonces, lo que tiene es una naturaleza para sí. Es una naturaleza que él ha constituido con su saber, con su capacidad cognoscente. A esto Kant le llama sujeto trascendental, que no hay que confundirlo con una idea trascendente o una decisión trascendente. No, aquí lo trascendental quiere decir que la razón es constitutiva de un mundo que crea para que ella pueda conocerlo. Entonces, esto es el idealismo filosófico, ¿no? El idealismo filosófico que entroniza al sujeto y de algún modo y no, en realidad, subalterniza a la materia porque la materia deviene objeto cuando el sujeto le da forma. En este sentido van a ser muy distintas las filosofías materialistas. Marx no va a aceptar este esquema cognoscente kantiano. Para Karl Marx, por ejemplo, que es un filósofo materialista, ¿y por qué es un filósofo materialista? Porque Marx surge en la historia de la filosofía para expresar al proletariado, para expresar al proletariado. Es la filosofía del proletariado. ¿Y qué hace el proletario? El proletario trabaja con la materia. Entonces, una filosofía que viene a expresar a una determinada clase social que trabaja con la materia se llama materialismo y parte de la materia. Entonces, lo que va a decir Marx es que es la materia la que condiciona al sujeto y que las ideas son reflejos de la realidad concreta. Es decir, que está primero la realidad concreta que para Marx es la historia y la historia es la que condiciona al sujeto. O sea, que es la materialidad, lo concreto, esa realidad histórica la que le va a dar forma al sujeto. Esto lo vamos a ver cuando veamos Marx. a ver, vamos a ver, ¿qué va a criticar digamos Marx? Lo que Marx va a criticar es que no, el sujeto es un reflejo de la realidad y en este sentido también nosotros podemos ver que no es un disparate lo que está diciendo Marx. Todos nosotros somos un reflejo del contexto histórico en el que surgimos. Surgimos en un determinado contexto histórico que es una materialidad que está ahí esperándonos. Aparecemos ahí y esa materialidad se nos viene encima. Entonces lo que va a decir Marx es esa materialidad la que precede al sujeto y la que lo forma, la que lo condiciona. Esta es la crítica que se hace a Kant desde el materialismo histórico. Pero hay una crítica que se le va a hacer desde la fenomenología huserliana de Husserl, de Edmund Husserl. Lo que va a decir Edmund Husserl es que el sujeto el sujeto está arrojado sobre la realidad pero no de un modo cognoscente sino existencial y esto lo va a marcar también Heidegger y lo va a marcar Sartre. Lo que va a marcar tomemos Sartre por ejemplo que es un filósofo que a mí me apasiona. Lo que va a marcar Sartre es que lo que él llama el ego o digamos el sujeto para seguir con esta terminología está arrojado sobre el mundo. No tiene una relación de conocimiento con el mundo sino una relación existencial. Está arrojado está como espectorado sobre el mundo no tiene una relación de conocimiento. Cuando aparece el momento de la reflexión en Sartre aparece el yo yo pienso tal cosa pero el yo es una construcción lo que hay es sujeto mundo conciencia mundo justamente la reflexión es lo que me imposibilita alcanzar al objeto. Es el sujeto el que construye al objeto. El mundo que el sujeto conoce es el mundo que el sujeto construye. El sujeto constituye al objeto y lo que el objeto sea en sí mismo no le importa. TELESCO PUCURIDI CRÍA Este es un programa de filosofía por televisión ustedes se preguntaron por qué estamos aquí yo existo porque pienso el hombre es el lugar en el cual todos los saberes son pensados Descartes es un héroe del pensamiento es difícil enfrentar las grandes cuestiones es un libro de Jean Paul Sartre crítica de la razón de Hegel esta es la historia de la filosofía de Hegel la filosofía es la totalidad de lo real porque piensa la totalidad de lo real y la consolidación de la burguesía es europea ¿se puede comunicar la cosa? ¿sí? ¿qué relación existe entre el pensamiento de Hegel y la consolidación de la burguesía europea? ¿por qué Hegel es considerado el genósofo de la revolución francesa? ¿el fin de la historia? El sujeto que acabamos de ver en Kant hay una forma muy actual contundente de entenderlo ¿qué vemos por televisión cuando la televisión nos muestra la guerra de Irak o cuando nos mostró la guerra del Golfo? Ahí hay un sujeto comunicacional que le da forma a una realidad que es la realidad que quiere que el mundo vea el sujeto comunicacional ahí es la mirada del imperio el imperio bélico norteamericano quiere que el mundo vea solo lo que el sujeto comunicacional constituye le da forma a esos hechos que son nada menos que una guerra entonces el sujeto comunicacional funciona ahí como si fuera el sujeto constituyente kantiano es decir hay una famosa teoría de Jean Baudrillard un filósofo postmoderno francés que el tipo dijo la guerra del Golfo no ha tenido lugar no ha tenido lugar porque no vimos ni un solo muerto y veíamos como fuegos fuegos artificiales en realidad lo que ahí tuvo lugar fue una construcción que el sujeto comunicacional el sujeto de los medios hizo sobre esa guerra la construcción que hizo fue transmitirla a todo el mundo como en realidad una guerra en la cual estallaban algunos fuegos de artificio y eso era todo lo que sabíamos que era la guerra en sí misma nunca lo supimos lo mismo con los acontecimientos de irak hay un sujeto comunicacional que constituye la realidad le da forma y nos la entrega bien nosotros ahora vamos a entrar en en Hegel yo les había dicho que Kant era difícil bueno Hegel es más difícil es mucho más difícil hablar de la importancia de la filosofía hegeliana es como medio ocioso hay una frase que dice cada época se define a sí misma según la interpretación que da de Hegel nada menos este ¿qué interpretación da de Hegel o ha dado de Hegel nuestra época? entendiendo por esto las filosofías que han surgido en los últimos 30 años del siglo pasado y que todavía tienen vigencia sobre todo en Francia y en la academia norteamericana y también en la en la nuestra es decir esto es mecánico todo lo que tiene suceso en Francia en la academia norteamericana es recibido en los países que son consumidores de conocimiento y no productores de conocimiento como es el caso nuestro bueno a Hegel se lo ha criticado mucho en los últimos 30 años porque se ha criticado la idea de dialéctica como un progreso histórico lo que Hegel viene a postular es que la historia es un desarrollo permanente y que ese desarrollo es un desarrollo dialéctico que se da por medio de afirmaciones negaciones y superación de las negaciones otra vez la negación que niega lo establecido y la conciliación del tercer momento dialéctico que contiene a los antagónicos y así la historia va avanzando a través de la negación que las nuevas formas históricas ejercen sobre las antiguas esto entrega un sentido lineal de la historia en efecto en Hegel hay una continuidad una linealidad de la historia y cada una de las formas dialécticas que se constituye es una totalidad entonces el concepto de totalidad es el que más va a ser cuestionado en Hegel por estos pensamientos que están muy cercanos a la caída del muro de Berlín a la crisis de la Unión Soviética y a la crisis del pensamiento marxista cuando se critica a Hegel se está criticando a Marx en estos casos la crítica a la categoría de totalidad es el aspecto fundamental que incorpora el postestructuralismo y el postmodernismo el postestructuralismo con Foucault Althusser Derrida Barthes Deleuze todos ellos vienen a criticar la categoría de totalidad y más todavía insistirán en esto los postmodernos Jean-François Lyotard Jean-Baudrillard etcétera hay varios pensadores postmodernos y Gianni Battimo en Italia ¿qué es lo que ellos intentan decir? que no hay totalidades en la historia que la historia es una sucesión de fragmentos de miríadas de acontecimientos que la historia es un caleidoscopismo que no existe la categoría de totalidad que la historia nunca totaliza porque la historia es una fragmentación constante de infinitos hechos que nunca cierran en una idea de totalidad lo que hacen con esto es criticar la idea de totalidad en Hegel y Marx y adosarla al estado totalitario soviético y lo que están haciendo con esta multiplicidad infinita de hechos históricos que nunca termina es estar defendiendo la pluralidad de la democracia liberal y del mercado esto debiera quedar bastante claro es decir Hegel y Marx son la totalidad que la dialéctica va cerrando en cada uno de los avances de la historia el pensamiento totalizador y los post las filosofías post tanto las post estructuralistas como las postmodernas incurren en la exaltación de lo fragmentario ¿por qué lo fragmentario? porque efectivamente en un punto y yo concuerdo bastante con esto pero no con el sentido político que le dan pero convengamos que ya es difícil admitir o sentir o vivenciar como quieran que la historia tiene un sentido lineal que la historia progresa si algo tiene nuestra experiencia generacional es que la historia en efecto y esto de filósofos como Walter Benjamin lo dijeron es una historia como catástrofe que la historia acumula ruinas sobre ruinas y que lejos de progresar en un sentido lineal lo que hace es ir a los tumbos en un tiempo que no es lineal y en una serie de hechos fragmentarios que colisionan los unos con los otros impidiendo un conocimiento totalizador ahora lo que se ha logrado con esto este pensamiento ha surgido como un pensamiento que viene a validar la experiencia neoliberal de la pluralidad que dicen los neoliberales el mercado expresa y que la democracia expresa a esta altura de la historia eso tampoco ocurre nosotros estamos hartos digamos de la democracia neoliberal del mercado y de todas las bondades que prometió esa filosofía y que han colapsado en el siglo XXI y que el atentado a las torres gemelas liquida al postmodernismo porque vuelve a instaurar una historia universal que solo puede ser entendida a partir de categorías como la de totalidad hegeliana hegel es un filósofo que viene a expresar la consolidación de la burguesía europea aquí tenemos que observar lo siguiente Kant Kant que expresa un gran avance de la burguesía europea en el plano del conocimiento todavía es un filósofo que expresa que la burguesía europea no tiene todo el poder porque si no no habría cosa en sí en el pensamiento de Kant en la medida en que Kant dice que hay algo que no podemos conocer eso en el plano político se traduce en que la burguesía aún no se adueñó de todo el poder sería muy interesante que reflexionemos lo más que podamos en esto digamos aquí no puedo detenerme una hora reflexionando sobre esto pero acá hay una punta muy rica de trabajo que es la siguiente si la filosofía kantiana se detiene en determinado punto es porque la burguesía todavía no hizo su definitivo asalto al poder en Hegel por el contrario Hegel es el filósofo de la revolución francesa porque para Hegel ya no hay cosa en sí y no hay cosa en sí porque la cosa en sí se la conquistó la burguesía la burguesía se adueñó de la cosa en sí se adueñó de todo el poder de toda la realidad se la ha adueñado la burguesía este esta apropiación de todo lo real es la filosofía hegeliana entonces desde aquí podemos empezar a entender a Hegel vamos a ver este acabamos de decir que la filosofía hegeliana es una filosofía que se apropia de la totalidad de lo real hay una filosofía para la cual no hay cosa en sí ¿por qué Hegel dice esto? porque Hegel es el primer filósofo que se hace cargo de la historia del hombre Hegel es el primer filósofo que dice la historia es mi materia la historia es lo que yo tengo que pensar Descartes hablaba de la res extensa es decir de las cosas que estaban fuera del cogito Kant hablaba del objeto de conocimiento pero Hegel ya habla de la historia Hegel dice yo tengo que pensar la historia universal y efectivamente da en Berlín en la Universidad de Berlín dilatadas densas lecciones que se llaman lecciones sobre la filosofía de la historia universal lo que hace lo que hace Hegel es entonces como digo pensar la historia universal pensar la historia que el hombre hizo ahora bien ¿cómo se piensa eso desde el sujeto? para Marx esto no tendría problemas porque Marx no parte de un sujeto cognoscente Marx haría una historia materialista y analizaría los hechos tal como fueron ocurriendo a lo largo de la historia pero Hegel todavía es un filósofo idealista y Hegel insiste en partir de un sujeto entonces pensemos esto el paso que da Hegel es brillante lo que dice Hegel es el sujeto es lo mismo que la sustancia que la materia es decir el sujeto es el hombre la sustancia es la historia pero ocurre que la historia y el hombre se hacen al mismo tiempo los hombres hacen la historia la historia hace a los hombres y la historia de ese sujeto que es el hombre es la historia del desarrollo autoconsciente de un espíritu que es realmente el hombre en la medida en que se va dando forma a través de la historia y a lo cual Hegel lo llama espíritu absoluto idea absoluta saber absoluto y que realmente honestamente podemos decir es el hombre haciendo su historia o sea para Hegel el sujeto y la sustancia el sujeto y la materia son lo mismo son la historia humana es el hombre que hace su historia y esa historia es la historia del autodesarrollo que el hombre va teniendo de ese objeto que construye que es la historia humana y esa historia humana se construye a través de rupturas de quiebres de negaciones es decir todo aquello que surge surge para morir surge para romperse y pasar a ser otra cosa es una filosofía romántica es una filosofía hermosísima porque la podemos aplicar todos a nuestra vida digamos todos nacemos inocentes todos nacemos niños todos nacemos felices todos nos vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida hasta que de pronto de pronto inesperadamente hay una ruptura en nuestra vida hay una negación de nuestra vida hay una negación de todo aquello que venimos siendo y esa negación es una ruptura pero si seguimos adelante seguimos adelante más allá de esa ruptura y pasamos a otra forma de nuestra existencia que contiene a esa ruptura pero que es una nueva forma y así de ruptura en ruptura de negación en negación la historia avanza como avanza el hombre la historia entonces se desarrolla dialécticamente y es el juego el juego que se establece entre las formas históricas que surgen las formas históricas que se desarrollan a partir de esas formas históricas negándolas negándolas siendo otras y finalmente pasamos a un tercer momento en el cual hay una superación de lo que viene ocurriendo y este tercer momento es una totalización que se totaliza en realidad para volver a romperse y pasar a ser otra cosa esta es la concepción de la historia en Hegel y algo más lo vamos a desarrollar Dijimos que Hegel es el filósofo de la revolución francesa porque la revolución francesa como hecho histórico universal constituye del apoderamiento por parte de la burguesía capitalista europea de la totalidad del poder político este apoderamiento de la totalidad del poder político se corresponde en la filosofía con un apoderamiento racional de la totalidad de la realidad que sucede acontece en la filosofía de Hegel la filosofía de Hegel ya no este no se detiene ante ninguna cosa en sí la filosofía de Hegel se apropia de la totalidad de lo real en tanto desenvolvimiento histórico la totalidad de lo real se desenvuelve históricamente Hegel entonces desarrolla un análisis de la historia humana en el en su obra maestra que es la fenomenología del espíritu un libro que publica en 1807 y que este según se dice lo terminó un día antes de este o un día después de la este la fenomenología del espíritu ¿no? del triunfo de Napoleón en la batalla de Hena para Hegel en la fenomenología del espíritu Napoleón Napoleón es precisamente aquel que asegura asegura el triunfo de la burguesía Napoleón es la figura la figura de la universalización del poder burgués entonces Hegel ve en Napoleón este hay una frase que lo dice así dice al espíritu absoluto a caballo porque la vez que lo vio lo vio desde una ventana y dice vi al espíritu absoluto a caballo había visto a Napoleón para Hegel este la revolución francesa es la aurora de una nueva era y Marx va a tener una frase irónica con respecto a esto y va a decir que los alemanes piensan lo que los franceses hacen es decir los franceses hacen la revolución francesa y los alemanes la piensan y el que la piensa sobre todo es Hegel entonces veamos la cuestión es así con Hegel la razón se apropia de toda la realidad pero ¿por qué? porque la realidad la realidad es la realización de la historia humana lo que Hegel llama realidad es el desenvolvimiento dialéctico de la historia del hombre entonces el hombre es lo que hace el hombre que es el sujeto es lo que hace la sustancia entonces la sustancia es sujeto porque está hecha por el sujeto y el sujeto es sustancia porque está condicionado y hecho por la sustancia esta unidad de sujeto y sustancia define al pensamiento de Hegel una misma cosa son la historia y el hombre que la hace la materia es la historia y el hombre forma parte de esa materia están unidos el sujeto y la materia en ese desarrollo que Hegel encuentra en la historia ese desarrollo que Hegel encuentra en la historia viene de encontrar la libertad del hombre y la libertad del pensamiento y en este sentido en un alemán por supuesto se basa en la reforma luterana que es una especie de grito de libertad del pensamiento alemán pero vamos a tratar de aclarar bien cómo es esto del desarrollo histórico en Hegel el desarrollo histórico en Hegel es lo que llamamos un desarrollo histórico teleológico es decir con respecto a fines la palabra griega telos significa fin la teleología es el estudio de los fines lo que estudia Hegel son los fines la finalidad de la historia los hechos históricos tienen un sentido para Hegel se desarrollan linealmente es una sustancia que es la historia que se va desarrollando y cada desarrollo es una totalización mayor que la anterior cada desarrollo contiene a las formas históricas anteriores hasta y observen esto que notable que es hasta llegar a Hegel cuando la historia llega a Hegel se detiene y Hegel dice bueno ahora la historia en mí se sabe a sí misma en consecuencia ha llegado a su culminación no va a ser el primer filósofo que considera que con su filosofía la historia ha terminado incluso Francis Fukuyama el célebre Japo Fukuyama digamos que era un pequeño japonés al servicio del Departamento de Estado norteamericano pero que de todos modos alargó una teoría que hizo furor luego de la caída del muro de Berlín cuando dijo que la historia había terminado había terminado porque había caído el bloque soviético y lógico como a Fukuyama le interesaba que la historia quedara así quedara así es decir con el bloque norteamericano como único protagonista de la historia decidió que la historia tenía que terminar en ese momento y esto ya lo había hecho Hegel y Fukuyama se basa en Hegel que es lo que dice Hegel Hegel dice en mi filosofía en mi filosofía el sujeto finalmente se da cuenta de que él es toda la realidad de que toda la realidad ha sido el desarrollo de un sujeto absoluto totalizador que es el hombre y la historia que el hombre hace y todo este inmenso desarrollo confluye en el saber totalizador de Hegel de la filosofía hegeliana y del Hegel en última instancia del Hegel de 1831 que es el rector de la Universidad de Berlín y es en realidad el ideólogo de Federico Guillermo de Prusia es decir Hegel en ese momento es un filósofo bancado por un monarca al cual le conviene absolutamente que Hegel dé por terminada la historia en ese momento pero Hegel la da por terminada porque dice una vez que sabemos una vez que sabemos que la totalidad de lo real le es transparente al hombre porque es el hombre el que la ha hecho entonces llega a su famosa fórmula la famosa fórmula de Hegel es todo lo real es racional y todo lo racional es real vamos a aclarar esto porque este es un punto que merece ser aclarado ya que es es la frase de de Hegel es la frase de Hegel todo lo real es racional todo lo racional es real vamos a la primera parte todo lo real es racional quiere decir que toda la realidad es la expresión de la razón de una razón que se desarrolla que se constituye a lo largo de esa realidad o sea todo lo real es racional porque todo lo real ha sido trabajado por la razón del hombre del hombre como hombre histórico universal que hace la historia de la humanidad y todo todo lo racional es real es porque la razón se realiza en la historia o sea la razón es real la razón no es subjetividad la razón es realidad la razón es historia y la historia es racional entonces este esto este es yo no voy a decir que es en moco de pavo está bien por ahí no es moco de pavo nadie nadie se atrevería a decir que Hegel es eso pero si la historia es lo real la historia la historia ha devenido racionalmente porque ha devenido dialécticamente porque ha tenido un sentido porque parte de los griegos y llega a su culminación en la centralidad europea de la Prusia monárquica en la cual el rector Hegel expone su filosofía desde las aulas de la Universidad de Berlín o sea esta realidad ha seguido un camino racional y todo lo racional es real porque la razón ya no le teme a la realidad como en Descartes que la razón se contenía en el cogito hay una frase de Sartre que dice como conteniendo la respiración y tenía miedo a salir o como en Kant que dice bueno hay una zona que yo no me atrevo a conocer es la cosa en sí es en lo úmeno yo no sé qué es eso no en Hegel la razón es real porque la realidad ha devenido racionalmente entonces esta fórmula expresa acabadamente profundamente el pensar de Hegel incluso si ustedes quieren algo así de la política que hemos conocido en nuestro país alguien le sopló a Juan Domingo Perón o él lo leyó en realidad quizás es muy posible que él lo haya leído genuinamente porque era un gran lector de Karl von Clausewitz el autor de De la Guerra que era un conocedor de la filosofía de Hegel y un contemporáneo suyo cuando Perón dice la única verdad es la realidad en verdad lo que ahí está palpitando es el pensamiento hegeliano que dice todo lo real es racional y todo lo racional es real porque esa es la verdad y la verdad es la realidad solo que la realidad es la realidad con la razón la realidad no es algo opuesto a la razón la razón es real y la realidad es racional forman una totalidad eso es Hegel la burguesía se adueñó de la cosa en sí se adueñó de todo el poder de toda la realidad se la ha adueñado la burguesía todo aquello que surge surge para morir una misma cosa son la historia y el hombre que la hace si la historia es lo real la historia ha devenido racionalmente la urgenja y el hombre se muestran no 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 Televisión Más Internet Este es un programa de filosofía por televisión. Ustedes se preguntaron por qué estamos aquí. Yo existo porque pienso. El hombre pienso. Es el lugar en el cual todos los saberes son pensados. Descartes es un héroe del pensamiento. Es difícil enfrentar las grandes cuestiones. Es un libro de Jean Paul Sartre, crítica de la razón de Hegel. Esta es la historia de la filosofía de Hegel. La filosofía es la totalidad de lo real, porque piensa la totalidad de lo real. Hegel, dialéctica del amo y el esclavo. ¿Qué es lo que el hombre desea? ¿Quién crea la cultura? ¿Cómo se desarrolla la dialéctica histórica en el pensamiento de Hegel? Del idealismo al materialismo. ¿Cómo pensar a los nuevos sujetos históricos? En la Fenomenología del espíritu, que es la obra maestra de Hegel, que la publica en 1807, hay un fragmento célebre, que es uno de los más altos momentos de la filosofía, en el cual Hegel desarrolla lo que se conoce como la dialéctica del amo y el esclavo. Durante la década del 30, en Francia, un filósofo de origen ruso, Alexandre Koyev, dio unos cursos sobre la dialéctica del amo y el esclavo, a los que acudieron filósofos de enorme importancia, como Merleau-Ponty, Jacques Lacan, Raimond Quenot, y se dice que Jean Paul Sartre consiguió los apuntes. La dialéctica del amo y el esclavo plantea el origen de la historia. ¿Cómo empieza la historia? Quizá uno nunca se preguntó esto, pero el origen de la historia, en realidad, vamos a ver que sigue siendo el origen de las relaciones humanas. Para Hegel, la historia comienza cuando se enfrentan dos deseos, dos conciencias deseantes. Ante todo, vamos a diferenciar el deseo humano del deseo animal. El deseo humano desea deseos, es decir, el deseo de un hombre desea el deseo del otro, es decir, desea que el otro lo reconozca, que lo reconozca como su superior, que se le someta. Por eso yo deseo el deseo del otro, deseo que el otro me reconozca, se me someta y que yo, vamos a ver, en qué me voy a constituir cuando esto ocurre, qué relación se va a establecer entre el otro y yo. Pero en principio, el hombre desea deseos, el animal desea cosas, desea cosas y las cosas que desea generalmente se las come, desea cosas naturales. El hombre no desea cosas naturales, y este es el excepcional hallazgo de Hegel. La conciencia es deseo. Con lo cual, en este momento, Hegel está sacando a la conciencia de esa inmanencia en que el pensamiento idealista subjetivo la tenía, es decir, la conciencia como una interioridad. Acá, la conciencia, al ser conciencia deseante, se expulsa, está arrojada hacia afuera. Lo que yo deseo es el deseo del otro. El animal desea cosas, desea la materia, la naturalidad, lo natural. El hombre desea deseos. Bien, se establece entonces el enfrentamiento. Yo deseo que el otro se me someta. Deseo que el deseo del otro me reconozca. Reconozca, mi deseo es que el otro se me someta y me reconozca. Y el deseo del otro es que yo haga eso. Que yo me someta y lo reconozca a él. Bien, este enfrentamiento tiene una resolución porque uno de los dos en determinado momento sabe, no, perdón, los dos saben, los dos saben, he pedido perdón, está bien, los dos saben, en realidad cuando uno explica mal algo tiene que pedir perdón, los dos saben, las dos conciencias deseantes saben que están emprendiendo una lucha a muerte. a muerte. Yo deseo que el otro se me someta y me reconozca y el otro desea que yo me le someta y lo reconozca. Esta es una lucha a muerte. Pero en determinado momento se resuelve porque una de las dos conciencias tiene miedo. El temor, ¿a qué tiene miedo? A morir, tiene miedo a morir. Porque esta que es una lucha a muerte va a terminar con la muerte de uno de los dos. Entonces, el que tiene miedo a morir antepone el temor a la muerte a su deseo. Es más fuerte su temor a morir que su deseo de ser reconocido por el otro. En cambio, aquel que en el cual el deseo es más fuerte que su temor a morir es el que somete al otro. Pero el otro, el que pierde, en él no es tan fuerte el deseo de ser reconocido, es más fuerte el miedo a morir. Entonces, ese se me somete. Tenemos una figura que domina porque en esa figura su deseo de ser reconocido es más potente, como dijimos, que su miedo a morir. Y esa figura es la que termina erigida en la triunfadora del enfrentamiento. Esa figura es el amo. La otra figura, aquella que tiene miedo a morir y en consecuencia no le importa, deja de lado el deseo de ser reconocido, es el esclavo. Quedan así entonces constituidas las dos figuras del amo y el esclavo, en las cuales Hegel encuentra el inicio de la historia humana. Ahora, observen ustedes aquí la genialidad de Hegel. ¿Cómo continúa esto? Porque esto continúa. El amo queda en total insatisfacción porque aquel que lo está reconociendo ya no es un sujeto autónomo, ya no es un otro autónomo, sino que es un esclavo. O sea, aquel que me reconoce es un esclavo, es mi esclavo. ¿Qué clase de reconocimiento es este? Soy reconocido por alguien que tuvo miedo a morir. Soy reconocido por alguien que prefirió dejar de lado su deseo, aquello que lo volvía humano, por el miedo a morir, en consecuencia no me está reconociendo un ser humano, me está reconociendo un mero esclavo, no tengo reconocimiento alguno. Esa lucha que emprendí por el reconocimiento me ha llevado a no ser reconocido, sino apenas por un esclavo. El amo queda paralizado en esta derrota, lo pone al esclavo a trabajar y el esclavo se pone a trabajar. Y aquí observen el desarrollo dialéctico de la cosa, ¿no? Cómo se va desarrollando dialécticamente. El esclavo trabaja, trabaja para el amo. El amo queda confinado a la pasividad, al ocio y al goce. El amo recibe lo que el esclavo le da y se transforma en un ser ocioso, en un ser pasivo. El esclavo, por el contrario, trabaja para el amo. Y al trabajar para el amo tiene que trabajar la materia. Al trabajar la materia, el esclavo comienza a construir la cultura, porque la cultura es el trabajo que el hombre ejerce sobre la naturaleza, sobre la materia. El hombre transforma la naturaleza, transforma la materia y de eso surge la cultura. Las culturas históricas, surge todo. Entonces, la historia humana pasa por el lado del esclavo. Es el esclavo el que con su trabajo para el amo descubre que él tiene una relación con la materialidad que es creativa. Es tan creativa que le permite sentirse más humano que el amo. Entonces, el amo engorda, digamos. El amo está ahí tirado esperando que el esclavo le lleve las cosas. El esclavo se las lleva, pero mientras tanto ha descubierto que ese trabajo con la materia, en ese trabajo ya descubre su libertad. Porque, y esto lo va a decir Sartre del proletariado urbano, dice, en última instancia, en la fábrica, aún en su momento de mayor, digamos, humillación, un proletario siempre decide si pone un tornillo en tal lugar o en tal otro, si lo pone antes o lo pone después. Pues, en estos ya, en estos pequeños momentos va descubriendo su libertad. Y el esclavo hegeliano, al transformar la materia, va dando origen a la cultura humana. Entonces, el trabajo es un trabajo formativo, ¿no? Es lo que Hegel llama Bildung, cultura. La cultura es el desarrollo del esclavo trabajador. Hay una cultura porque el esclavo trabajador la hace. Y el amo, el amo queda confinado al ocio, al goce, a la pasividad y el esclavo a la actividad. Con lo cual, el que ha terminado siendo humano es el esclavo. Y el que ha terminado siendo una cosa, una materialidad, una naturalidad, un animal, en última instancia, que tiene solo relación con lo que come, es el amo. Esto es un brillante ejercicio dialéctico de Hegel, admirable, admirable. Admirable, en principio, porque lo que hace es que le pone a las conciencias no una relación de conocimiento entre sí, sino de deseo. Quiero tu deseo, vos querés mi deseo. Bueno, yo te voy a matar con tal de conseguir tu deseo. Ah, no, yo tengo miedo. Bueno, entonces tu deseo es mío. Ahora sos mi esclavo, anda a trabajar y atendeme, dame todo lo que necesito. Pero aquí yo me transformo en una cosa que come y vos sos un esclavo, sos un esclavo que trabaja la materia y hace cultura. Hay desarrollos sobre esto y que los podemos hacer y muy interesantes. Por ejemplo, el amor, el amor. Voy a seguir aquí un desarrollo de Jean Paul Sartre en El Ser y la Nada. Lo voy a seguir un poco libremente. Pero en la relación de amor que se establece entre dos conciencias libres, la más débil es la que ama más. La más débil es la que ama más. Es decir, es la que más se somete a lo que hay en ella de sensible, de emocional. La conciencia que ama menos es la que más domina, la que más manipula. Si me amás demasiado, sos mía. Si yo te amo menos, te domino. Aquí vemos cómo se da ese juego entre las conciencias. Hay una conciencia que busca dominar y otra conciencia que termina siendo sometida. Y en el juego del amor es muy interesante esto que se produce, porque amame demasiado, amame mucho y te me vas a someter. Y en la medida en que yo de un paso atrás y te amo menos, voy a someterte. Si hablamos de una dialéctica del amo y el esclavo, es evidente que estamos hablando de la dialéctica. O sea, cómo funciona aquí la dialéctica. En el primer momento, nosotros tenemos dos conciencias enfrentadas. Este es el origen de la historia humana. En tanto origen, este origen es lo que Hegel va a decir, es abstracto. Todavía no hay contenido aquí porque no ha sucedido nada. En realidad tenemos dos conciencias que están enfrentadas y todavía no ocurrió nada más que este enfrentamiento. O sea que es un primer momento de la dialéctica que tiene que desarrollarse. El segundo momento de la dialéctica es el de la negación. Es decir, cuando una de las conciencias logra que la otra se le someta. Es decir, una de las conciencias niega a la otra y la otra se le somete. El tercer momento de la dialéctica es la negación de la negación. ¿Por qué? Porque la conciencia que había sido negada niega a la negadora. Lo voy a explicar más claramente, aunque estaba claro, pero vamos a poner los personajes. Primer momento de la dialéctica. Hay dos conciencias enfrentadas. Primera negación de la dialéctica. Una conciencia niega a la otra y esa conciencia se le somete. Ahí tenemos un amo y un esclavo. La negación de la negación es la que el esclavo ejerce sobre el amo. Porque en verdad el esclavo niega al amo al superarlo creando la cultura. ¿Qué es lo que ha salido? Un tercer momento que es la historia humana, la cultura humana, eso que el esclavo hace. Y en esa cultura humana está integrada toda la dialéctica. El amo, el esclavo, el esclavo trabajador, el amo ocioso, forman parte de una nueva figura histórica. Entonces nosotros tendríamos que la dialéctica de Hegel tiene, según habitualmente, vulgarmente se conoce, tiene tres momentos. El primer momento es el de la afirmación, el segundo momento es el de la negación y el tercero es el de la negación de la negación. O sea, tenemos una afirmación y luego hay una negación de esa primera afirmación y luego hay una negación de la negación y se llega a un tercer momento en el cual se concilian los contrarios. Los antagónicos están conciliados en una síntesis que los contiene, en tanto antagónicos, pero es una síntesis superadora de las contradicciones anteriores. La historia para Hegel va a funcionar así. Es el desarrollo de formas que van surgiendo, que se van negando y una nueva negación niega al anterior y establece una síntesis superior, que es un nuevo momento que a su vez se va a negar y va a dar origen a otro desarrollo y a otro desarrollo y así de totalización en totalización se desarrolla la dialéctica histórica. Ahora bien, esta figura del amo y el esclavo ha sido tan rica que no solo dio, por supuesto, origen al ejemplo cuasi-sartreano que yo di de la relación de amor, sino que fue tomada por algunos talentosos cineastas. Si ustedes ven la película de Joseph Lossay, el director inglés El Sirviente, una película con Dick Bogart y Sarah Miles, van a ver que ahí el sirviente, que empieza como sirviente, va progresivamente sometiendo al amo hasta que él logra reemplazarlo. Donde deliberadamente está muy mostrado el esquema del amo y el esclavo es en una película de los años 60 que se llamó La Gran Comilona, una película del director Marco Ferreri con un elenco de actores europeos como Michel Piccoli, Marcelo Mastroianni, Hugo Toñazzi y Philippe Noiré. La película narra lo siguiente, cuatro personajes de la alta burguesía se encierran en una fastuosa mansión y deciden comer hasta morir. Entonces la idea de Marco Ferreri, una idea contestataria típica de la década del 60, es la siguiente, los esclavos llevan la comida, porque se ve a los proveedores que llevan la comida, y la burguesía come, y la burguesía va a comer tanto que va a morir. O sea, la burguesía en última instancia se acabaría por implosión de la burguesía. En la película efectivamente comen de modo desmesurado, van muriendo de a uno en uno, y Marco Ferreri lo que está diciendo es, los amos van a morir comiendo, intoxicados con su propia comida. Lo que nosotros a lo largo de los años hemos visto es que la burguesía sigue comiendo y no muere, sino que por el contrario son los pobres los que mueren porque no comen. Es decir, el mensaje utópico de Marco Ferreri se ha invertido en esta realidad que nosotros estamos presenciando en este momento histórico al que podríamos llamar posmilenio o de multipolaridad nuclear apocalíptica, si ustedes quieren darle una calificación optimista a este momento histórico. Y lo que vemos en este momento es que no, no se dio el esquema de Marco Ferreri, es decir, que la burguesía iba a comer hasta reventar. Por el contrario, la burguesía sigue comiendo, el proletariado no enterró a la burguesía, como Marx lo había pronosticado, sino que es la burguesía la que está enterrando al proletariado, y que la burguesía sigue comiendo y no muere, y el proletariado, o los pobres, los excluidos, los escupitados del sistema, mueren porque no comen. Lo que nosotros venimos viendo y lo que tenemos que redondear es qué diferencia a estos tres grandes colosos del pensamiento filosófico, del pensamiento filosófico, del idealismo filosófico, es decir, de esa rama de la filosofía que parte de un sujeto situado, centrado para conocer la realidad. En Descartes teníamos un conocimiento único, absoluto y privativo que el sujeto tenía sobre sí. El sujeto sólo tenía el conocimiento de su pensamiento. En Kant el sujeto constituye al objeto, es el mundo de la experiencia posible. En Kant es el sujeto trascendental el que le da forma al objeto de conocimiento y ese es el mundo de la experiencia posible. Sólo hay objetos para un sujeto y aquello que la razón no puede conocer es el noúmeno, el mundo de la cosa en sí que es incognoscible para la razón. En Hegel, por el contrario, la razón idealista llega más profundamente, más hondamente, más extensamente que nunca y ahí es la razón la que conoce toda la realidad porque la realidad es una expresión de la razón. El juego entre razón y realidad es un juego especular. La realidad es razón y la razón es realidad. Este es el idealismo absoluto de Hegel que Hegel dice que justamente concluye en él en un saber total que es su filosofía y en el estado, en el estado prusiano de Federico Guillermo. Bueno, estas serían las características de los tres grandes filósofos del idealismo europeo Descartes, Kant y Hegel y nuestro próximo paso entonces es pasar, por supuesto, al materialismo. Pasamos del pensamiento idealista al pensamiento materialista. ¿Y por qué hay que pasar al pensamiento materialista? No es que estemos contando una historia lineal en la cual se suceden determinados filósofos, como dijimos, en una especie de galería de los héroes del pensamiento. No, 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 no. Lo que pasa es que Hegel expresa el triunfo de la burguesía. Pero el triunfo de la burguesía trae acarreado el surgimiento de un nuevo sujeto histórico. Cuando surge un nuevo sujeto histórico, alguien lo tiene que pensar. Alguien lo tiene que pensar. Por ejemplo, aquí, en el 45, los migrantes internos, los cabecitas negras que llegaban a la capital federal, alguien tenía que darles cobertura política. Y el que les dio esa cobertura política fue un coronel que estaba en una secretaría de trabajo y jugó políticamente a ser el que daba reconocimiento político a ese nuevo sujeto. Bueno, así como ese nuevo sujeto, que eran los migrantes que llegaban a la capital en el 43, en el 45, fueron visualizados como construcción de poder por el coronel obrerista Perón, digamos que un nuevo sujeto histórico requiere de un pensamiento que lo piense. Y si Hegel es el pensador de la burguesía capitalista, la burguesía capitalista al triunfar genera un nuevo sujeto histórico que es el proletariado. El proletariado, la clase obrera, trabaja con la materia porque trabaja en las fábricas de sus patrones. Al trabajar con la materia, el filósofo que surge para expresar a ese proletariado que trabaja con la materia, elabora un pensamiento filosófico que parte de la materia. Y ese es Karl Marx y su amigo Friedrich Engels, que no tenía ni por asomo el talento de Marx, pero fundamentalmente nosotros nos vamos a centrar en Marx. Y Marx, entonces, es el filósofo que surge para expresar a este nuevo sujeto histórico que ha aparecido en la escena social, política, económica, histórica de la centralidad europea, el proletariado. El proletariado, Marx, en este sentido, se va a basar en el esclavo de Hegel. Marx, digamos, el día que el joven Marx habrá leído la dialéctica del amo y el esclavo, habrá exclamado, yo estoy con el esclavo, habrá dicho. Y el esclavo, sí, trabaja la materia y es el que hace la historia. En este sentido, por eso están tan unidos dentro del pensamiento revolucionario de izquierda, Hegel y Marx. Entonces, Marx, inspirándose en la figura hegeliana del esclavo, que hace la historia al trabajar la materia, conceptualiza al proletariado europeo como aquel que trabaja la materia. Ergo, su pensamiento se va a llamar materialismo histórico. Hay aquí, entonces, una filosofía que es claramente expresión y a la vez formación, porque todo pensamiento forma la realidad a la vez que la expresa, es la filosofía materialista de Karl Marx, sobre la cual, sin duda alguna, y extensamente, nos vamos a ocupar. El que tiene miedo a morir, antepone el temor a la muerte, a su deseo. Amame demasiado, amame mucho, y te me vas a sorprenderte. Y la medida que yo dé un paso atrás, que te amo menos, voy a sorprenderte. La burguesía sigue comiendo y no muere, y el proletariado, o los pobres, los excluidos, los escupitados del sistema, mueren porque no comen. Televisión más internet. Criado. Aprende. Participa. Televisión más internet. Este es un programa de filosofía por televisión. Ustedes se preguntaron por qué estamos aquí. Yo existo porque pienso. El hombre. Es el lugar en el cual todos los saberes son pensados. Descartes es un héroe del pensamiento. Es difícil enfrentar las grandes cuestiones. Es un libro de Jean Paul Sartre, crítica de la razón de Hegel. Esta es la historia de la filosofía de Hegel. Descartes. La filosofía es la totalidad de lo real, porque piensa. La totalidad de lo real. Encuentro 8. Filosofía y praxis. ¿Qué conceptos toma mar del pensamiento de Hegel? ¿Qué es el materialismo tórico? ¿Cuál es la función de la filosofía según Marx? ¿Qué entiende Marx por crítica? Hablar de Marx en la Argentina no es lo mismo que hablar de Marx en la Sorbona o en Harvard o en Princeton. Hablar de Marx en la Argentina es, para mí, por ejemplo, tener un poco de miedo o recordar el miedo. Acá, en una denominada lucha contra el marxismo internacional, se mató a demasiada gente. Marx y el antimarxismo y la lucha contra la subversión marxista fue ejercida con una impiedad y una crueldad nunca vistas entre 1976 y 1983. De modo que, como yo estuve aquí en esa época, puedo decir que jamás imaginé que en algún momento iba a hablar de Marx en televisión. Pensé que no iba a hablar de Marx nunca. De hecho, durante esa época se quemaban los libros de Marx porque si grupos de tareas entraban en la casa de alguien y encontraban libros de Marx, ya tenían suficiente motivo como para hacer desaparecer a esa persona, matarla. En fin, internarla en el más profundo de los infiernos, de la tortura, etcétera, etcétera. Es decir que tiene su historia Marx en uno. Por otro lado, siempre eso fue una atrocidad histórica y como no es eso lo que vamos a dar, sino que vamos a dar el pensamiento de Marx, quiero decir que es una especie de júbilo de la vida democrática argentina que yo esté dando Marx en este programa. Así que tomémoslo así. Marx es un pensador fundamental de la historia de la filosofía, del pensamiento económico. De hecho, el capital es, junto con la riqueza de las naciones de Adam Smith y los principios de tributación de David Ricardo, los tres libros fundamentales en economía. Karl Marx es un discípulo de Hegel, es el más brillante protagonista de la izquierda hegeliana. Tenemos que ver, ante todo, qué conceptos de Hegel toma Marx. Es decir, Marx como discípulo de Hegel, todo discípulo toma de su maestro en determinadas cosas. Luego, lo deseable es que supere a su maestro o lo deje atrás, porque si no va a ser toda la vida un comentador de su maestro. En fin, la relación maestro-discípulo es conflictiva. Pero Marx no vivió toda su vida repitiendo a Hegel, sino que por el contrario, desarrolló una propia teoría en lo económico y en lo filosófico y sobre todo en la filosofía de la historia. El concepto fundamental que Marx toma de Hegel es el de la negación en la historia. Esto es la dialéctica. El concepto hegeliano de dialéctica es lo que toma Marx. Y Marx lo asocia, y esta es una originalidad tremenda de Marx, muy fuerte, asocia este concepto de negación con una determinada clase social, que es el proletariado. Marx toma de Hegel el concepto de negación porque el proletariado va a negar a la burguesía. Negarla quiere decir la va a destruir, va a hacer una revolución por la cual va a combatir contra el orden burgués, lo va a superar y va a instaurar una sociedad sin clases, una sociedad que Marx va a llamar una sociedad genérica, una sociedad en la cual no va a haber ya explotación del hombre por el hombre. Entonces, el concepto de negatividad para Marx siempre va a estar ligado a la praxis del proletariado, a la praxis política, social, sindical del proletariado. Pero si nosotros hablamos filosóficamente, la negación dialéctica en Marx se encarna en el proletariado. Es el proletariado el que va a ejercer la negación sobre la burguesía, y de esa negación se va a pasar a una nueva instancia, que es el tercer momento de la dialéctica hegeliana, el de la conciliación, y en esa nueva instancia, es lo que Marx va a llamar a esa nueva instancia, la del comunismo o la del socialismo, en esa nueva instancia ya las clases habrán sido superadas, habrán sido dejadas atrás, y se instaurará una sociedad, como dije, sin explotados ni explotadores. Esto es fundamentalmente lo que Marx toma de Hegel, junto con algo que tenemos que recordar, que ya habíamos dicho que toma, que es de la dialéctica del amo y el esclavo, que como vemos es una fuente inacabable de recursos para todos los filósofos, Marx toma de la dialéctica del amo y el esclavo, la parte, el concepto del esclavo trabajador. El esclavo trabajador en Hegel va a ser el proletariado trabajador de Marx, el proletariado, el proletario que en la fábrica es expoliado por el capitalista, es lo que en Hegel era el esclavo trabajador que era a través de él que se hacía la historia. Acá va a ser el proletariado industrial aquel que trabajando, llevando adelante su praxis, va a poder revolucionar la historia humana. El materialismo histórico es la concepción que Marx tiene de la historia. Marx piensa a la historia como una materia porque, esto lo habíamos visto, la materia es ese elemento con el que trabaja el proletariado. Su filosofía es llamada materialismo histórico porque estudia lo concreto de la historia, digamos, las relaciones de producción, las clases sociales, los conflictos sociales, las relaciones políticas, los conflictos políticos, todo esto, todo, digamos, el infinito orbe de la materialidad de la historia es la materia de justamente esta concepción de la historia que es el materialismo histórico y que Marx desarrolla en varios libros, en el Manifiesto Comunista de 1848, que es un libro que traza justamente una filosofía de la historia. Nosotros vamos a ver qué se entiende por una filosofía de la historia y, bueno, también está presente en el Capital, en los textos, en los Grundrisse, que son los elementos de economía política. Pero digámoslo así, el materialismo histórico es ese pensamiento que se ocupa de encontrar en la materia histórica, en la materia histórica, la materia del pensamiento. El pensamiento piensa la materialidad histórica. Pensar la materialidad histórica le da contenido a ese pensamiento y en la materia histórica, en esa materialidad, Marx encuentra dos clases antagónicas. La burguesía y el proletariado. La burguesía ya ha liquidado al feudalismo, de modo que ahora la burguesía instaurada en el poder comienza a desarrollar sus industrias. Se produce lo que se llama la revolución industrial de la burguesía. De esta revolución industrial burguesa surge el nuevo sujeto, el nuevo sujeto que el marxismo viene a expresar y que es el proletariado industrial. Vamos a decir más claramente el proletariado industrial británico, porque lo que hace Marx en el capital es estudiar el desarrollo capitalista de Inglaterra por ser el país que tiene el desarrollo capitalista más avanzado del momento histórico en que Marx trabaja. Entonces, el sujeto que el marxismo viene a expresar, el sujeto histórico, es ese proletariado que la burguesía ha engendrado por su propio desarrollo dialéctico, al negar al feudalismo, la burguesía engendra al que va a ser su enterrador. Entonces, Marx dice, el enterrador de la burguesía va a ser el proletariado que la burguesía ha engendrado. Aquí vemos también cómo funciona la dialéctica. La burguesía ha negado al feudalismo, pero ha generado al proletariado. El proletariado, a su vez, negará a la burguesía y finalmente habrá una síntesis donde ya no habrá clases, clases sociales. Bien, Marx en un texto de Juventud, texto de 1843, que se llama Introducción a la filosofía del derecho de Hegel, desarrolla sus puntos de vista en relación a la filosofía y al proletariado. Va a terminar diciendo que la filosofía es la cabeza de la revolución y el proletariado es el corazón de la revolución. Ustedes noten el lenguaje romántico que usa este joven Marx, muy joven Marx, en 1843. En las primeras páginas de esta introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, Marx habrá de volcarse críticamente contra la religión y va a escribir una de las frases más conocidas, más malinterpretadas, más bastardeadas de toda su obra. Una frase que dice la religión es el opio del pueblo. La frase es muy fácil de entender. Yo hoy podría decirles a ustedes Internet es el opio del pueblo. Y ustedes me entenderían muy bien lo que estoy diciendo. Podría decir, yo qué sé, bailando por la escoba, es el opio del pueblo. Show ping pong a las 21.30 de la noche, es el opio del pueblo. O sea, hay muchas maneras de opiar al pueblo. Para Marx, la manera fundamental era la religión. De todos modos, retengamos esto, Internet es el opio del pueblo. Pero bueno, para Marx era la religión. ¿Por qué? Porque la lucha de Marx va a hacer que el proletariado, que los humillados de esta tierra, tomen conciencia de su situación ignominiosa. Tomo deliberadamente el lenguaje de este joven Marx. Lo que Marx va a decir, yo no puedo decirle a un explotado de esta tierra que le espera el cielo como recompensa, porque entonces él nunca se va a revelar. Lo que yo necesito, dice Marx, es que la gente se revele contra su situación ignominiosa. Pero si les prometo el cielo, ¿para qué se van a revelar si tienen la eternidad celestial? Para vivir felices. Entonces lo que Marx dice es, no se trata de ocuparnos del cielo, lo que se trata es de ocuparnos de la tierra. Es en la tierra donde los hombres sufren. Es en la tierra donde los hombres son humillados, humillados y ofendidos, que es una frase muy hermosa de Dostoyevsky. Es en la tierra donde la ignominia se hace presente. Si la ignominia se hace presente en la tierra, la lucha por superar la ignominia se tiene que dar en la tierra. Es así entonces, desde esta perspectiva, que Marx dice que la religión, en tanto que le promete a todos el reino de los cielos, es el opio de los pueblos, porque le está diciendo a todos, el sufrimiento que ustedes padecen ahora, no tiene importancia, porque les espera a todos ustedes el reino de los cielos. Los hombres no pueden pensar en el reino de los cielos. Los hombres no pueden esperar a que vengan, diría Marx, los buenos curas, a decirles que todo sufrimiento será recompensado en el más allá, porque la lucha tiene que ser dada en el más acá. En consecuencia, ese es el concepto que tiene de la religión como opio del pueblo, es decir, la religión como aquello que adormece las luchas de los hombres en la tierra por superar su indignidad social. Este es el concepto. Ahora, la filosofía, tal como la entiende Marx, es una filosofía de la praxis. ¿Por qué es una filosofía de la praxis? Porque es una filosofía, un pensar, un pensamiento que está destinado a relevar, a llevar a primer plano, a aclarar las injusticias que padecen los hombres y fundamentalmente la clase social que padece la injusticia y a la que Marx expresa con su filosofía, que es el proletariado. Entonces, Marx va a decir, tenemos que criticar lo que pasa en la tierra. La filosofía de la praxis lo que plantea es que hay que revolucionar, revolucionar las estructuras por las cuales los hombres son sometidos. Es decir, esas estructuras, finalmente, en su gran formulación que va a dar Marx en El Capital, en 1867, en su gran obra El Capital, son las estructuras, son las relaciones de producción, el sistema de producción capitalista. Entonces, la frase con que Marx expresa esto, una famosa frase, que no bien yo la diga a muchos de ustedes, que ustedes la van a reconocer, porque ha sido muy dicha y es muy dicha porque es muy contundente, está en un texto llamado Tesis sobre Feuerbach. Feuerbach era un filósofo que había filosofado sobre la religión en sus escritos sobre el cristianismo. La tesis 11, la tesis 11, es la más famosa de todas y es la que expresa más acabadamente el pensamiento de Marx. Marx dice en su tesis 11 sobre Feuerbach, hasta ahora, de un modo u otro, los filósofos se han encargado de interpretar el mundo, de lo que se trata es de transformarlo. Esta es la filosofía de la praxis. La filosofía de la praxis es aquella que pone el pensamiento al servicio de la transformación de la realidad. Entonces, la unión entre el pensamiento y la materia da el concepto de praxis, porque justamente Marx no niega la filosofía en absoluto, porque se han hecho críticas tremendamente injustas sobre la tesis sobre Feuerbach. No crean ustedes que todo lo que yo voy a decir de Marx es a favor de Marx, al contrario, cuando llegue el momento le voy a dar con un caño, quédense tranquilos, estén preocupados por eso. Tengo muchos puntos de disidencia con Marx. Pero esto, digamos, yo lo estoy exponiendo. No todo lo que yo expongo estoy de acuerdo con eso. Lo que pasa es que uno expone las cosas con pasión porque de algún modo está enamorado de los grandes pensadores de la filosofía, porque todos han sido grandes. Ahora no quiere decir que uno acuerde con todo. Pero esta tesis de Marx, si somos justos con ella, vamos a ver que algunas críticas son infundadas. Y la crítica fundamental es la que le dirige Martin Heidegger. Heidegger dice que Marx niega a la filosofía y muchos de sus discípulos se agarran de lo que dijo Heidegger para repetirlo. Lo que dice Heidegger es que Marx propone transformar el mundo y no pensar, porque la primera parte de la tesis 11 dice hasta ahora los filósofos se han encargado de interpretar el mundo, de lo que se trata es de transformarlo. Pero no está negando la necesariedad de la interpretación del mundo. Al contrario, hay que transformar el mundo, pero para transformar el mundo hay que interpretarlo. La interpretación del mundo forma parte de su transformación. Nadie puede transformar un mundo que no ha interpretado, que no ha conocido, que no ha conceptualizado. Es decir, la praxis revolucionaria va unida a la praxis del conocimiento de la materia que el revolucionario quiere transformar. Ahora, en este sentido, Marx va a establecer dos conceptos que son muy claros en su opción filosófica. A uno lo llama armas de la crítica. Armas de la crítica. Vamos a ver qué es esto. Las armas de la crítica son... es la crítica. Es decir, la crítica entendida como conocimiento de la realidad. O sea, que las armas de la crítica es aquello que el pensamiento conoce de lo real. Es necesario conocer lo real para transformarlo. En realidad, voy a decir que el conocimiento de la realidad se da en la medida en que se la transforma. Son dos decursos que van paralelos. ¿Qué entiende Marx por crítica? Por crítica, Marx entiende el develamiento de una situación. Por crítica, Marx entiende tornar claro algo que estaba oscuro. una toma de conciencia. Digamos, una persona puede padecer toda su vida una situación ignominiosa, por seguir usando esta palabra. Pero si en algún momento no se da cuenta de esa situación, no toma conciencia de su situación de ignominia, siempre le va a parecer natural lo que está padeciendo. Es necesario que en algún momento tome conciencia de lo que le está pasando. Cuando toma conciencia de lo que le está pasando, ahí está viendo su situación desde una perspectiva crítica. La perspectiva crítica es aquella que nos dice si lo que nos pasa está bien o está mal. Si lo vamos a tolerar o no lo vamos a tolerar. Si vamos a seguir así o no vamos a seguir así. En consecuencia, la crítica es aquello que acompaña a la conciencia. La conciencia debe ser siempre crítica en la medida en que la conciencia no debe rendirse ante la realidad, no debe dejarse sofocar por la realidad, sino que la conciencia debe aclarar, juzgar, decidir sobre la realidad y en consecuencia luego es uno, es también el que sigue o no a esa conciencia. Eso depende del coraje de cada uno. A veces la conciencia nos señala cosas que preferimos ensordecer para no seguirlas porque simplemente tenemos miedo de hacerlo. Ahí es cuando prendemos algunos aparatos que tenemos en casa. Bueno, Marx habla de la crítica de las armas. Lo que va a decir aquí Marx es que no solo es necesario comprender, entender que la situación de una sociedad es injusta, lo que serían las armas de la crítica, sino que luego viene la parte de la crítica de las armas. Es decir, que aquí Marx habla claramente de la violencia. En el final del manifiesto comunista, Marx dice, los comunistas no ocultamos nuestros proyectos, nuestro proyecto fundamental es derrumbar por la violencia al régimen capitalista e instaurar en su lugar el régimen comunista. Esto es lo que Marx va a llamar la revolución. Es muy importante en este punto porque la violencia es un tema muy difícil de tratar, muy difícil de tratar y alguna vez quizás, si tenemos suerte, podríamos dar un curso que se llamara Pensar la violencia porque en un país que ha sufrido tanto la violencia como la Argentina es fundamental que la pensemos en primer lugar para que deje de sufrirla, para que no la tengamos que seguir sufriendo. Lo que Marx va a decir, y esto es muy importante, es que la violencia siempre va unida a las masas. Esto es totalmente contradictorio con ciertas teorías de las guerrillas del siglo XX. Por ejemplo, la más célebre es la de Ernesto Che Guevara, es la del foco guerrillero, que Guevara plantea la teoría del foco guerrillero en la cual lo que dice es que un pequeño grupo puede galvanizar después a toda una sociedad a partir de su praxis vanguardista, iluminista, foquista. Pero Marx de ningún modo consideraba a la violencia foquista, ni se le había pasado por la cabeza eso. Para Marx, la violencia es siempre la violencia de las masas. La violencia se encarna en las masas. En este sentido, entendieron muy mal a Marx o no fueron marxistas quienes incurrieron en la violencia foquista. Marx siempre habló de una violencia que fuera acompañada por las masas, es decir, por el proletariado, en el caso de él. En cuanto a Ernesto Che Guevara, voy a decir algo que considero definitivo. La teoría del foco guerrillero yo considero que es totalmente equivocada porque cuando las masas son dejadas de lado cualquier operativo revolucionario se extravía. Ahora, lo notable de Ernesto Che Guevara es que dijo hay que hacer el foco guerrillero, hay que hacerlo en Bolivia y él fue a Bolivia. Lo lamentable de los grupos guerrilleros argentinos, fundamentalmente la dirigencia de Montoneros en 1979-1980, es que decían hay que hacer la contraofensiva o hay que hacer el foco y lo decían desde México. Firmenich, por ejemplo, un personaje nefasto, lo decía desde México y mandaba a morir a milicianos que no habían cumplido 20 años. Bien, recordemos esto, para Marx la violencia siempre está protagonizada por el pueblo, por las masas. Hasta luego. Marx dice hasta ahora de un modo u otro los filósofos se han encargado de interpretar el mundo. Es necesario conocer lo real para transformarlo. Es en la tierra donde la ignominia se hace presente. para Marx la violencia siempre está protagonizada por el pueblo, por las masas. Por luego. ¡Gracias!